Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias mensual IRAIS-PIÑOL. El día de hoy se presenta La Paradoja de la Minería en el Noroeste Mexicano. ¿Identidad y desarrollo? A cargo de la maestra en Ciencias Patricia Aceves Calderón. La maestra Aceves es maestra en Ciencias en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, licenciada en Arqueología por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctoranda en Geografía del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Geografía Cultural, principalmente Geohistoria y Geografía Humanista. Estudios de maestría en Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO en Guadalajara. Y de maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales del Colegio de Sonora. Experiencia docente a nivel licenciatura y maestría en varias instituciones académicas públicas y privadas en diversas ciudades del país. Coordinación de proyectos de investigación con financiamiento sobre la relación entre cultura y desarrollo, conservación del patrimonio cultural y natural y configuración del paisaje cultural. Interés por las zonas áridas, principalmente la parte media de la península de Baja California. Sus líneas de investigación están relacionadas con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. La configuración de paisajes culturales, los cambios socioambientales derivados de megaproyectos de desarrollo, el interés en la aplicación de estos conocimientos en propuestas específicas de manejo y conservación, ordenamiento territorial y política cultural. En los últimos años, creciente interés por cambios en el paisaje por la megaminería y los aspectos socioambientales derivados de su implantación en el noroeste. Presentación de ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre estas temáticas, además de publicaciones con artículos y capítulos de libros como resultado de proyectos de investigación. Muy bien, maestra Patricia Cévez, bienvenida a este espacio. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí muy interesada en compartir unas ideas que nos han andado rondando últimamente. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. A diferencia de otros formatos de pláticas, esta es una mezcla entre una charla un poco académica, pero la realidad es que está más orientada a la divulgación de una serie de preocupaciones que me han mantenido ocupada en los últimos tiempos. Y tiene que ver con el creciente desarrollo de la minería en todo el país y sobre todo en el noroeste. Hay una serie de proyectos muy extensos que son importantes de revisar desde la cuestión de la conservación de ecosistemas, pero también desde los aspectos sociales que están asociados con estos megaproyectos. Esta charla está pensada en tres partes. La primera de ellas platica un poquito la historia de la minería de manera muy somera porque hay muchos trabajos que se han escrito alrededor de esta temática. Es solo un poco para dar el contexto de las siguientes secciones. Después voy a platicar un poco de algunos de los proyectos de megaminería que se están desarrollando principalmente en Sonora y en Baja California. Y al final haré una serie de reflexiones con relación a si la minería en la misma proporción en la que transforma el paisaje en esa misma proporción deja beneficios para las comunidades. Entonces, en ese sentido voy a empezar por enseñar una imagen que es exactamente de lo que hablamos cuando hablamos de megaminería. Es una minería que se desarrolla en estos últimos tiempos con una tecnología muy avanzada y que permite llegar a las capas más profundas del subsuelo donde se encuentran minerales que anteriormente no habían podido ser explotados porque las cuestiones tecnológicas no lo permitían. La minería subterránea tiene una serie de restricciones y por eso es más, no es más fácil, pero sí es más redituable hacer la extracción junto con todo el resto de los minerales que están en el yacimiento. En el noroeste de México, en este caso concreto, voy a platicar tantito nada más con relación a la historia en Sonora y Baja California, que aunque tienen elementos comunes, tienen también sus rasgos distintivos. Esta es una imagen de una de las minas en la parte sur de la península, la mina de las canoas, en la sierra de Cacachilas, en Baja California Sur. Y este es uno de los asentamientos más temporales, campamentos más bien, de mineros en la zona de campo alemán en Baja California. Estos dos elementos nos dan una idea de la del tipo de tecnología que existía. Algunos de ellos son más bien de tipo gambusino. Y esta es la parte donde se encuentran actualmente en el rancho pozo alemán. Lo que sí tenemos de cuestiones compartidas es que la minería fue una actividad que impulsó la colonización en la parte norte, noroeste, y que siempre estuvo asociada con otro tipo de actividades. En el caso concreto de Sonora, por ejemplo, Chihuahua, siempre estaba asociado con actividades paralelas de ganadería y agricultura. Y también actividades comerciales. Estos elementos que iban en conjunto permitían que se fueran estableciendo asentamientos, en algunos casos asentamientos permanentes, como en el caso de Sonora, la ciudad colonial de Álamos, en la parte sur del estado, en la zona serrana, es la más típica, la más característica de un asentamiento que se formó en la colonia posteriormente y que se fue estableciendo y continúa hasta la fecha, a pesar de que muchos de los minerales originales ya no están en producción. En el caso de Baja California, los asentamientos no han sido permanentes y eso es algo que vamos a retomar más adelante. Pero otra de las características que comparten son los procesos de migración. Conforme se van avanzando los procesos de establecimiento, primero de exploración y después de establecimiento de las minas, pues hay una serie de situaciones que se tienen que cubrir, por ejemplo, mano de obra. Y entonces las personas, lo más común es que sean personas que vayan de otros distritos mineros, cuando saben que hay un yacimiento que está, que se ha explorado y que está en producción, cambian su lugar de residencia y se van hacia donde haya empleo. Y así se van desarrollando circuitos mineros que en algunos casos abarcan zonas tan lejanas como Zacatecas o San Luis Potosí, en el poblamiento de las minas en Sonora. Pero también una cosa muy importante es que conforme se da este proceso de migración y posterior asentamiento, hay algunas familias que se quedan, ya sea con actividades derivadas concretamente de la minería o actividades asociadas, por ejemplo, carpinteros, diferentes cerrajeros, diferentes oficios que son los necesarios para que la minería se desarrolle. En esos casos, muchas veces el yacimiento se agota, las actividades cesan, pero el asentamiento continúa y ese boom que dio origen a esos asentamientos y a ese desarrollo regional, más bien local, muy fuerte, se acaba. Entonces, hay procesos de emigración o en algunos casos, pues la gente se queda ahí y tiene que cambiar sus actividades económicas para continuar su sobrevivencia en la zona. Estas historias familiares ligan a muchas personas, pues, algunos cientos de años. En ese sentido, hay una construcción de sentido de lugar asociada con ese espacio en donde la actividad minera se desarrolló. Ya sea porque ahí nacieron, ahí se casaron, los papás o los abuelos trabajaron ahí. Entonces, hay una serie de elementos subjetivos que se van asociando con estas actividades aún después de que la actividad principal se agote. En ese sentido, cuando nosotros decimos que es un pueblo fantasma, hay algunas personas cuyas familias tuvieron ahí historias muy queridas, que las rutas no lo sienten como fantasmas porque todavía están ligados a ellos por esa historia compartida. Estas rutas de emigración, como les comentaba anteriormente, también une diferentes minerales en circuitos. Esto fue muy común en el caso de la zona de la península de Baja California porque conforme se iban agotando los minerales en la parte sur de la península, hubo una migración hacia las zonas más centrales de la misma y ahí, en la misma porción media, hubo un desplazamiento a diferentes minas conforme iba abriéndose un yacimiento nuevo y con la esperanza y con los sueños de que este sí fuera el bueno. Así se dieron procesos de poblamiento, por ejemplo, de la zona de Santa Rosalía, posteriormente a la sierra, a la mina de San Juan, en Bahía de Los Ángeles, de ahí a la mina era San Juan, pero el asentamiento, el lugar, la hacienda de beneficio era Las Flores y de ahí de Las Flores a Calmayín. Y en esos procesos se iban cazando entre sí, iban teniendo a sus familias, tenían a sus hijos y entonces este recorrer las minas por cuestión económica llegó a tener efectos mayores en la conformación de las familias actuales en el territorio peninsular. Nos podemos encontrar en diferentes partes los mismos apellidos que hay en Los Cabos, que los que hay en Mulegé, en Santa Rosalía, en Ensenada y de alguna manera están asociados con estas rutas de trabajo de migración interna que ha sido ampliamente estudiado por un antropólogo estadounidense con raíces peninsulares, Roberto Álvarez. En ese sentido, en algunos casos, como les comentaba, algunos yacimientos fueron suficientes o el mismo yacimiento estaba ubicado en una zona, en una región en donde se podían tener los elementos necesarios para sobrevivir después de que se había acabado la actividad minera, como en el caso de Sonora, por ejemplo, en algunas partes de Chihuahua, pero en Baja California la vida de estos asentamientos fue muy corta. El periodo más extenso que estuvo ocupado un asentamiento de este tipo fue la zona de Calmayí. Este lugar en medio del desierto, en el centro de la península, exactamente a unos cuantos kilómetros, dos kilómetros, algo así, del paralelo 28, que es la frontera entre los dos estados, Baja California y Baja California Sur, tuvo un periodo de auge de 30 años. Cuando se acabó el mineral, hubo un desplazamiento hacia la parte sur, bueno, y fueron más o menos contemporáneos con otro campamento pozo alemán, que fue las imágenes que les presenté anteriormente, y en ese tiempo hubo un descubrimiento de otro yacimiento en la zona del arco, que creo que ese es el más conocido por varias de las personas que nos están escuchando. Esto era lo que quedaba cuando el lugar de Calmayí ya fue abandonado. Este sitio fue explorado por ahí en las últimas décadas del siglo XIX, 1882, por ahí, y después de eso tuvo un abandono total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en conjunto? Pues, el proceso de expansión territorial que las actividades mineras nos han llevado a entender los procesos de colonización en el norte y el noroeste, esta expansión territorial que tuvo sus características diferentes en el caso de los dos estados, a pesar de que estemos hablando de dos procesos cronológicamente similares, ambos fueron llevados a cabo por los misioneros, por los padres jesuitas, pero en el caso de Baja California, por las características de la misión, en términos del propósito, del proyecto evangelizador de los jesuitas, ellos no permitieron que se desarrollaran actividades mineras en el territorio. En ese sentido, la actividad fue más tardía, fue posterior a la que se desarrolló en Sonora, incluso en tiempos de los mismos jesuitas. Este es el lugar que los comentaba, creo que me regresé, perdón. Y en ese sentido tenemos dos cosas aquí importantes. Una, recapitulando, una historia compartida con características similares y al mismo tiempo distintivas, dependiendo de cada una de las regiones que estamos tratando, pero que con sus distintos momentos de auge han permitido el desarrollo de la actividad hasta el momento. Después de esto, la parte importante que tenemos que considerar es, bueno, esas actividades mineras ayudaron a colonizar y sentaron las bases para gran parte de lo que es la historia actual de estos estados. Cambiaron los tiempos la tecnología avanzada y gran parte o muchos de los asentamientos, perdón, de los establecimientos mineros, en esas zonas los yacimientos resultaron ser más productivos utilizando otro tipo de tecnologías. En ese sentido, lo que se conoce como megaminería, que serían estos explotación, atajo abierto y que se basa principalmente en detonar cargas de dinamita en las sierras donde están los minerales para posteriormente recolectarlas y hacer todo el proceso de molienda y de beneficio de los minerales en esa parte del yacimiento, pero en un área del complejo diferente. La pregunta es, ¿la minería en este contexto en realidad puede generar elementos de desarrollo para las comunidades que viven en esa zona? Ese es el caso de la caridad, es un complejo minero que se ubica en el municipio de Nacosari, Sonora, y que fue un, desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, fue explotado por compañías extranjeras y el poblado todavía continúa. El poblado de Nacosari fue producido o fue construido por la empresa. El nuevo yacimiento que se localiza a unos kilómetros de la ciudad de Nacosari se llama la caridad y esta es la imagen del tajo del sitio de la caridad. Una de las cosas importantes que aquí tenemos que recalcar es que, pues, no solamente es el tajo que significa un deterioro, una transformación, una destrucción del paisaje, sino que son todas las otras instalaciones que tienen que estar ubicadas en esa área para poder llevar a cabo los procesos de producción, beneficio, empaque, comercialización de los propios minerales. Esta es una imagen que nos puede dar una idea más clara de lo que significa la minería a gran escala. Esta es la sierra donde se ubica el complejo minero de la caridad. Aquí vemos abajo las instalaciones donde se hacen procesos del mineral. En la parte superior izquierda se ven unos como montañitas. Esas son colinas de material que no sirve. Son desechos del mismo proceso. Pero para poder construir eso tuvieron que destruir gran cantidad de terrenos y las montañas ahí adjuntas. Una de las cuestiones, bueno, aparte de que se hace este proceso de destrucción, no solamente destruyen la montaña, sino que con eso hay modificaciones en todos los ecosistemas. Hay cambio en la cobertura vegetal, hay pérdida de flora, hay pérdida de fauna, hay modificaciones en los causas de los arroyos, y en ese sentido hay una transformación muy grande en todo el proceso de megaminería. Aquí se ve, por ejemplo, tenemos estas instalaciones en la parte más cercana, pero al fondo se ve cómo están los explosivos dinamitando los cerros para poder hacer accesibles los minerales para la producción. Este es otro caso, este se encuentra en San Felipe. Esta mina es de la minera Frisco, que es de Carlos Slim, y se encuentra en San Felipe, Baja California. Es en Sierra Pintas, y está, es adyacente a la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo, del Delta de Colorado y Alto Golfo de California. Y aquí se ve el proceso de destrucción con todo lo que esto implica. Desaparecen los cerros, se expulsan al aire toneladas de polvo con minerales, muchos de ellos dañinos, y el contraste con las sierras atrás es muy impactante. En esos pequeños montones, antes estaban cerros de altura con sed y arable. Y la expulsión al aire de esta cantidad de polvo es impresionante. Además de que hay partes en donde las empresas mineras no cumplen con sus convenios, contratos con las comunidades, en este caso la minera de Carlos Slim está en pleito con el ejido, elegido donde están ubicados sus instalaciones, su mina, porque no les han pagado la renta de sus terrenos ejidales. Desde hace varios años están en pleito, porque no hay un respeto por las comunidades que se localizan alrededor. En el caso de El Arco en Baja California, esta localidad está pegada, forma parte de un mismo distrito, igual que Calmagí y Pozo Alemán, conforman el distrito Calmagí y El Alco. Esta zona fue descubierta en 1910 por el dueño del rancho de Pueblo Alemán. Perdón. Y él empezó a trabajarlo, pero tuvo un problema, falleció y ya no pudieron continuar con su explotación. Lo vendieron a compañeras extranjeras y en 1967, 68, por ahí, la minera del Arco Grupo México compró los terrenos. Últimamente, bueno, tienen varios años ya haciendo exploraciones en la sierra y se trata de obtener núcleos de mineral, núcleos del cerro para a través de su análisis identificar qué tipo de mineral está ahí, en qué proporción, para ver si son redituables las actividades mineras y en qué calidad pueden estar. De acuerdo con los mismos datos de la empresa, pueden producir 230 millones de toneladas con un punto 322 por ciento de cobre en los óxidos, en los sulfuros, mil 910 millones de toneladas con punto 429 por ciento de cobre, punto 108 gramos sobre tonelada de oro y y perdón y punto 007 de molibdeno. Después de correr las pruebas piloto, se confirmaron los siguientes contenidos de cobre y oro, 15 mil 532 millones de libras de cobre contenido, un 86 por ciento, 3.5 millones de onzas de oro contenido, sea 53 por ciento, y la capacidad de producción de óxidos es de 35 mil toneladas por año de cobre catódico, que sería la forma en la que ya se comercializa. De acuerdo con los datos de la misma empresa, el yacimiento da para una producción durante 50 años de 100 mil toneladas diarias. Una de las cosas más importantes que no se dan a conocer muchas veces es que el pago de los derechos, de los impuestos y de todo el proceso extractivo de la mina se hace por el mineral más abundante, que en este caso es el cobre. Por lo tanto, los subproductos como el oro y el molibdeno son extras. O sea que en realidad es muy barato lo que se paga cuando se paga cuando se trata de una de una mina de cobre. Y digo cuando se trata porque pensamos que la actividad minera tiene muchos beneficios y cuando hay una noticia de un nuevo yacimiento hay hay expectativas muy grandes con relación al desarrollo que la misma minería podría llevar. Una de las cuestiones más importantes son los empleos. Claro que en zonas marginales, en zonas donde no hay desarrollo económico, donde los gobiernos han olvidado a las comunidades, el hecho de decir o de saber que va a haber actividad minera y que va a haber producción de empleo genera una expectativa muy positiva. el problema es que no se dice que normalmente y esto es el caso que ya está registrado, está documentado ampliamente, incluso en las mismas minas que van a producir o que van a tener actividades de extracción en Baja California, los empleos son para personas que no son de ahí. ¿Por qué? Porque en este largo proceso histórico de desarrollo de la minería en el noroeste ha habido etapas en la que ha habido conflictos mineros muy grandes y ha habido casos en los que la actividad se tuvo que parar por problemas como con el sindicato, por ejemplo, en mismo Calma allí hubo un problema con los trabajadores en Cananea, en Akosari, en varios lugares ha habido un reclamo por mejores condiciones de trabajo, por salarios justos, por seguridad industrial y a las compañías les parece mejor llevar trabajadores de otras partes para que no tengan que batallar después con estos conflictos laborales. En ese sentido, sí, sí es cierto, se generan empleos, son empleos de baja calidad, no son empleos gerenciales para nada y por lo general son personas que vienen de otras partes del país que están en condiciones de pobreza muy lamentable. En ese sentido, pues, sí hay beneficios, pero entrecomillados, hay daños ambientales, hay destrucción del paisaje, hay un gasto enorme de agua y sobre todo considerando, por ejemplo, zonas como Baja California, zona árida, ya lo dijimos, hay producción de empleo, pero no para comunidades locales y en términos recaudatorios, hay una baja recaudación fiscal y hay muchas maneras, es una forma muy extraña en la que utilizan las mismas disposiciones del gobierno y las misceláneas fiscales para obtener devoluciones de impuesto. En ese sentido, es lamentable que en lugar de que se beneficien las localidades aledañas, las comunidades en donde se ubican estos yacimientos, son las empresas las que se llevan el oro, dejan poco de beneficio económico y aparte les regresamos impuestos. Y por el otro lado, hay una gran corrupción en algunos gobiernos locales porque hay un incentivo que se conoce como fondo minero, que es un recurso no está etiquetado, no como ramo 33 en el que se tiene que gastar en cierta cosa y que se supone debe estar destinado para incrementar la calidad de vida de las comunidades donde se ubica la millonería. El problema es que llega a los municipios y los ayuntamientos utilizan ese fondo minero como su caja chica. en ese sentido las deudas que se tienen con las comunidades en zonas de tradición minera como Cananea, como Álamos, como Nakosari, como otras zonas en diferentes partes del país no se paga. En ese sentido, la pregunta sigue siendo esa. ¿Cuál es el desarrollo real que produce la minería en los estados mineros? y terminamos con una con dos ideas. Una recientemente en los últimos años se han descubierto yacimientos muy importantes tanto en Sonora como en Baja California de un mineral que es muy importante como como recurso básico para la producción de energía alterna es el litio energía limpia en lugar del petróleo. Estos yacimientos se han encontrado se han localizado ya y están en proceso de exploración y muy pronto explotación en Sonora en la Sierra Alta en varios municipios de la Sierra Alta y también en Baja California por el tipo de yacimiento en el que están estos minerales deben ser extraídos igual en forma de minería a tajo abierto y por lo tanto los daños ambientales que se esperan van a ser igual de la misma magnitud que los que las instalaciones que se necesitan para la extracción que podemos decir nos tenemos que negar a la minería vamos a evitar que se sigan haciendo estas actividades no es posible es una actividad esencial hay un requerimiento de minerales como el litio por ejemplo ese mineral que se requiere para hacer las baterías que se necesitan para para eliminar los combustibles fósiles pero es un mito decir que no va a haber afectaciones al medio ambiente lo que sí podemos hacer y es en lo que en lo que debemos trabajar es en informar a las comunidades de las bondades y las no bondades los riesgos de la minería y capacitarlos para que estén más vigilantes de sus autoridades para que los fondos que se establecen para su beneficio sean aplicados precisamente en esos servicios en esos elementos que les ayuden a elevar su calidad de vida y no en otro tipo de obras o proyectos que indican solamente corrupción es un poquito la reflexión en este sentido y les agradezco mucho gracias muchas gracias maestra Patricia Cévez por su participación por su presentación agradecemos el tiempo que nos se dio para plantear esta problemática actual en el país y que tiene toda una historia sobre todo en el noroeste del país en ese sentido me gustaría como hacerle un par de preguntas para profundizar en algunos temas en uno de ellos lo que comentaba no es tipo de minería a cielo abierto que atenta hacia el patrimonio natural en este caso sucedería lo mismo con el patrimonio cultural efectivamente no hay no hay una forma de poder a diferencia por ejemplo de gasoductos que hay una 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 línea bien trazada por donde va a ir la instalación y puede haber un proyecto de un proyecto de de desalmamento de rescate de sitios arqueológicos en el caso de la minería a gran escala el asunto se complica porque bueno en zonas como Baja California el patrimonio cultural está muy disperso es disperso y no es monumental en ese sentido los lugares arqueológicos que más que sitios son lugares arqueológicos desde esta perspectiva no dicen mucho cuando son por ejemplo elementos como un taller lítico descontextualizado de la zona de la zona de cacería o de los campamentos que serían los otros lugares en donde estarían desarrollándose las actividades diarias de un grupo eran cazadores recolectores entonces iban a recoger su materia prima para hacer sus instrumentos lícticos en algunos casos los encontraban ahí cerquitas en algunos casos tenían que caminar mucho por ejemplo en el caso de la obsidiana los yacimientos son escasos y están son su localización es muy muy puntual entonces tenían que hacer expediciones digamos concretas para ir a a recolectar la el mineral la roca entonces si nada más vamos y recolectamos vemos hay un taller lítico y hay una pieza de obsidiana y no lo relacionamos con todo el proceso de obtención del de la roca estamos perdiendo mucha información a diferencia de una pirámide una pirámide un templo una zona administrativa de cualquiera de las grandes zonas arqueológicas del sur o centro del país pues podemos excavar y encontramos ahí todos los materiales y podemos identificar áreas de actividad y podemos identificar dieta y podemos identificar actividades económicas rituales y de todo con sólo la excavación de esa bueno no sólo pues pero con la excavación de ese de ese monumento en el caso de zonas áridas tenemos que ver el contexto del paisaje o sea los grupos iban de un ecosistema a otro iban a la costa recolectaban moluscos pescaban obtenían diferentes materiales para hacer para hacer sus canoas por ejemplo dependiendo del área en donde estuvieran ubicados y tenían que regresar a las zonas donde hubiera agua los manantiales permanentes o semipermanentes que eran los que les permitían de alguna manera reunirse como grupos en ciertas temporadas y tener actividades sociales o rituales más amplias y no como el resto del año que tenían que andar ahí en estos recorridos estacionales en busca de recursos en ese sentido sería muy difícil poder en una zona como como el arco me imagino porque no solamente es el área de la mina aparte son las zonas donde hacen el proceso de beneficio del mineral aparte son las carreteras que se tienen que abrir para poder transportar el mineral o sea hay una serie de elementos que están integrados de manera estructurada en el paisaje de las actividades mineras entonces desde mi punto de vista sería una pérdida mayor todavía del patrimonio cultural porque además como son piedritas no hay una valoración tan fuerte por este tipo de patrimonio a diferencia de otros en otras partes en el caso de sonora por ejemplo la sierra alta o la sierra en general se está estudiando recientemente porque no era una zona que estuviera que hubiera sido explorada o estudiada sistemáticamente entonces creo que los de aquí a que se tenga más información acerca de los grupos que habitaron la zona serrana ya va a haber gran pérdida de de su cultura material y justamente lo que lo que mencionaba al principio del del arraigo en lugar de estas comunidades que fueron conformando las poblaciones creo que es un caso en el caso muy específico de las comunidades indígenas estamos hablando de un territorio como forma de su identidad ahí en cuanto a los conflictos mineros están atentando obviamente a una a un patrimonio cultural en vivo ok a ver en el caso de la mina san felipe por ejemplo hay un video de un grupo de periodistas donde narra cuáles son los efectos que ha tenido la mina realizado por un grupo de personas de ciudadanos con asesoría obviamente y están haciendo una serie de mediciones de minerales en el océano estamos hablando que la mina Los Ángeles que es la de Slim está a un lado de la reserva de la biosfera del Vizcaíno entonces de manera directa no hay una relación pero de manera indirecta sí dado que todo ese polvo que se genera puede estar llegando a a las corrientes marinas estamos hablando de una zona que es un polvorín en términos sociales porque están los pescadores cucapá queriendo recuperar sus derechos sobre la pesca tradicional y está en conflicto con la conservación de la vaquita marina el saqueo casi casi es como narcotráfico de la totuaba el saqueo de la especie realizada por mafias para enviar el buche de la totuaba a China y en ese sentido el hecho de tener tan restringidos sus recursos de explotación pesquera y aparte estar siendo afectados por posible de manera potencial por estos minerales y este polvo producido por la minería es muy lamentable o sea no es que ellos estén ahí pero si es que la actividad minera no tiene un efecto local la actividad minera tiene un efecto en zonas más amplias y tiene que ver con muchos procesos que no se han estudiado por ejemplo hacia dónde corre el viento en qué situaciones qué pasa con esas partículas que están suspendidas cuando llueve hacia dónde se van supongo que llueve y se hacen se sigue el cauce del agua normal o en los cauces que se abren después de que desbarataron los cerros pero esa agua llega al océano en ese sentido sí creo que puede haber una afectación sino ahorita y no sé si puede hacer medida o no pero en el futuro a medida que los que los trabajos de extracción continúen y cuando se ve la explotación de estos yacimientos de litio que están más al sur pero igual sobre sobre esa franja que está es una franja costera pues entonces va a ser un problema muy serio en otras partes por ejemplo en el caso de de la zona del desierto central hay una revitalización muy interesante de la identidad cochini porque ellos se asumen como descendientes de los cochini y están están peleando por su por su reconocimiento como como grupo como comunidad pero ahí entra esta parte extraña de la paradoja de la minería porque estos mismos grupos o algunos de estos descendientes de cochini también son parte de esas familias que trabajaron en la minería a fines del siglo diecinueve entonces tienen una relación emotiva emocional con la minería mi abuelo trabajó ahí mi mamá fue gambusina hay todavía casos de familias cuyos parientes eran gambusinos en la en la zona del arco incluso mujeres gambusinas entonces es es donde esta cuestión de la identidad y de los sentimientos de relación con el lugar dicen mucho y son estas estas cuestiones que hay que trabajar más a fondo por eso es importante darles ese apoyo y ese interés y tratar de buscar digo dado que ya la mina ya está la empresa compró ya los terrenos los procesos de exploración avanzan lo que sigue es la explotación entonces bueno son sus territorios desde hace miles de años no es no es como en el caso de los de los gambusinos que migraron de un real minero a otro durante fines del siglo diecinueve o sea en realidad son descendientes de de los habitantes originales del territorio en ese sentido creo que hay que darles más atención y considerar sus derechos de habitar ese territorio en términos de una mejor negociación con la empresa y que el gobierno también lo 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 vigile pues no muy bien pues muchísimas gracias maestra este agradecemos muchísimo sus comentarios sus respuestas y bueno a todos los que nos siguen en redes sociales pues si tienen algún comentario o alguna pregunta lo pueden hacer abajo la maestra responderá al final de la de esta presentación y bueno no sé si quiere agregar algo más maestra pues nada más este agradezco al centro cultural tijuana la oportunidad de de exponer estas ideas que no están acabadas es un proceso que que está en proceso y son una serie de reflexiones que se están están tomando forma apenas no es una investigación acabada es son procesos de reflexión nada más esperemos que puedan cuajarse en un proyecto de investigación como tal y que den ofrezcan un panorama más más acabado de la de la problemática de la minería en zonas áridas muchas gracias maestra pues bueno estén pendientes de la programación que tenemos en las redes sociales el centro cultural tijuana ya está abierto en ciertas áreas ya estaremos abiertos próximamente en su totalidad así que los esperamos ya sea presencialmente y de manera virtual sigaremos trabajando ofreciendo estos temas a las comunidades pues muchas gracias y buenas noches a la próxima muchas gracias gracias